La División Cultural de la Universidad Autónoma de Estado de México a través de la Dirección de Desarrollo de Investigación Cultural tuvo a bien seleccionarnos como una sede para el siglo de conferencias titulado La Ciencia, una Apropiación Social del Conocimiento en el marco de la Fede Internacional de Libros Reyes que se va a llevar a cabo, se va a inaugurar el día de mañana en la plaza de los barrios Entonces, le agradezco a la licenciada Fabiola, que nos dieron de la División Cultural que dará la presencia, la presentación de los tres conferencistas que tendremos el día de hoy y que empezamos con La Gente Necesita Ciencia, que es la primera conferencia es el doctor Raúl Alba García, después en algún momento el doctor Rolando Isita Torne, que les analiza qué es la División de la Ciencia y la última conferencia, o la primera conferencia, serán las matemáticas nuestras de cada día la maestra Paloma Subieta López del Instituto de Matemáticas de la UNAM entonces, espero que sean de su interés las conferencias obviamente las dos primeras quizás sean muy genéricas las últimas de las matemáticas, pero se habrán dado cuenta que todas las licenciaturas llevan matemáticas y ahorita se me fue la fecha, pero va a haber otra conferencia más el día de septiembre me parece que están buscando materia oscura en el universo se han sido competentes y diferentes entonces, esa sí va a ser allá en la Plaza de los Mágenes entonces, estará la invitación, sobre todo los compañeros de física que sean interesados, solamente desde su interés será más especializada en ese tema para que pues asistan entonces, estemos con la licenciada Pamela quien hará la presentación de nuestro primer conferencia y, este, a la ciudad de su madre y que la pobreza gracias bueno, buenos días chicos yo voy a entrar a partir de la División de la Ciencia para aquellos que estén interesados en la beca bueno, será el próximo semestre para que estén pendientes de las convocatorias y bueno, Raúl Alba García nos va a dar la conferencia a la gente que necesita ciencia bueno, el primer conferencia es el doctor Raúl que le estoy dando una pasada para él agradecerle a su público el doctor de la Ciencia biofiscoquímico en su línea de investigación la biofisca química y la política termodinámica para que estén interesados en su proyecto de investigación ¿Hidroquímico? ¿Correcto. ¿La sustentabilidad y promoción física del sistema? ¿La construcción de pruebas y desarrollo de... Open for work. Ok. ¿Y aprendizaje de la ciencia pasado en problemas? Correcto. Bueno, vamos a iniciar las conferencias. He dicho, gracias por su asistencia. Gracias por la invitación. A la Universidad de México, a la Universidad de México, a la Universidad de México, a la MC. A tocar con ustedes un tiempo y un espacio. Ya creo que se han quedado un alerto. El espacio tiene el esperador, el espacio-tiempo. Creo que tenemos un poco más de espacio, recórrense, y si se da una puerta todo es haciendo. Mientras que hay los botanques todavía disponibles... ¡Váganse, váganse, váganse! ¡Váganse! ¡Váganse, vágense! ¿Váganse casi. ¿Váganse? ¡Váganse quieren estar así. Bahía, váganse. Váganse, 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 váganse... el conocimiento. Así la controló la Universidad de México como dentro del marco de la ley del libro 2016. Y me he invitado a compartir con ustedes una inquietud. Una inquietud. Una pregunta. La gente necesita ciencia. Debemos comenzar por tratar de entender que la gente es la ciencia. Siempre podemos empezar por las definiciones de los conceptos o de las cosas. Bueno, comencemos con ciencia. Cualquier cosa me hace con personajes de la vida reales no hay coincidencia. Al final les cuento la anécdota completa. Por lo pronto hoy en día en las instituciones académicas como las universidades en los centros de investigación científica los científicos profesionales reconocen a René Descartes como el fundador de lo que actualmente llamamos ciencia. René Descartes, matemático, filósofo, teólogo, también, quien vivió entre en 1596 y 1650. Si ubicamos la época, fue contemporáneo de Galileo Galilei, de Johan Descartes. Y murió poco después del nacimiento de Aysad Nima. Y se reconoce a René Descartes francés como el fundador del concepto actual o moderno de ciencia porque la palabra ciencia aparece incluso en culturas anteriores, en culturas más antiguas, en textos tan antiguos como la Torah judía y la versión para televisión que la vía cristiana. Ahí se menciona la palabra sabiduría, se menciona la palabra ciencia casi como sinónimo. Casi como sinónimo. Sin embargo, la palabra ciencia y su concepto, como hoy en día lo entendemos, parte de la publicación de la obra de René Descartes titulada Discurso del Método para dirigir bien la razón y hallar la verdad en las ciencias, editado en 1637. Misma década en la cual Galileo Galilei fue juzgado, acusado de religión, declarado culpable y sentenciado por el tribunal de San Jovicio. Por afirmar que la teoría copernicana que definía o que describía que la tierra se movía rotando sobre su eje y ya sabíamos desde mucho antes que la tierra era esa esférica. Copérnico afirma que la tierra debe estar rotando sobre su eje y trasladándose alrededor del sol. Lo que de acuerdo a los teólogos cristianos, católicos en particular del Vaticano, afirmaban contradecía a las santas escrituras de la Biblia y en particular el pasaje en el cual Josué manda al sol detenerse para poder ganar la batalla y conquistar la ciudad en un momento. Si se estaba acabando el día, se estaba acabando la luz del día y no podía tomar la ciudad, entonces como le hago las lámparas incandescentes, también nace Thomas Alva Edison y se sacaban los cerillos, yo creo. Entonces manda al sol detenerse para que permanezca la luz y entonces pueda tomar la batalla. Ergo, si el sol se detuvo y se está moviendo y es algo que vemos todos los días. En la mañana nos despertamos y vemos el sol cerca del horizonte, más tarde lo vemos arriba de nosotros y posteriormente lo vemos en el otro extremo del horizonte y al día siguiente ocurre lo mismo, por lo cual nosotros vemos como si el sol girara alrededor nuestro. Y es razonable que todas las culturas humanas no importante donde hayan vivido antes veían exactamente lo mismo. Ergo, el sol se mueve la tela está incinta que se mueva, no. Galileo entonces afirma que Copérnico está en lo cierto a partir de las observaciones telescópicas que hizo Galileo. La iglesia católica del era católico lo acusa de elegía por contravenir por contradecir los textos alados de la iglesia y lo declara culpable en 1633. Lo sentencia a prisión pertenua en su casa en Florencia, ahora es todo en Ciclac, donde mueren 1642. 1637 entonces en lo que ahora es Francia René Lecar publica el discurso del método para elegir la razón que ya traen las ciencias. Ciencia o forma de conocer que había estado cultivando Galileo como matemático en la Universidad de Padua por ejemplo. Había estado utilizando las matemáticas para poder hacer cálculos astronómicos de las observaciones que le hacían inicialmente a simple vista y después con ayuda de su lente que le llama el lente o anteojo. Estudía el movimiento del péndulo. A partir de observar el movimiento del péndulo y escribirlo matemáticamente se da cuenta que el movimiento no es constante y entonces empieza a revisar la destrucción de la naturaleza que había hecho Aristóteles siglos atrás que el cual decía que los objetos ligeros caen más despacio que los objetos pesados que tienen la tierra. Son afines a la tierra decía Aristóteles. Galileo duda y para verificar o comprobar su duda realizó un experimento. Deja caer objetos de diferente masa de diferente peso vamos a decir. De hecho no los deja caer así no dejo caer el entorno pero lo mejor aunque hay por ahí unas propicias que hay que hacer un micrófono que está emitiendo el experimento de Galileo pero Galileo no dejó captar los objetos a tierra sino que porque si yo lo dejo caer caer muy rápido. Si yo quiero contar cuánto tarde caer no me da tiempo para menos de un segundo en caer al cielo. Por cierto Galileo la primera vez que midió el tiempo lo hizo en muchas expulsaciones carnetas lo cual te ha demostrado que además sea un hombre de sangre fría porque a pesar de emocionar se no me cae la cruz. No me voy a poder contar el tiempo que tarda no caer verticalmente sino en rodar a lo largo de un plano final de una rama. Entonces en lugar de dejar caer rápidamente esto mejor lo dejó rodar objetos de bolas de madera bolas de plomo bolas de hierro bolas de diferentes materiales y todas rodaban con la misma rapidez. Es decir no caían los objetos ligeros más despacio que los más pesados todos caían igual. Primera conclusión todo caía junto. Y cuando mide la distancia que recorre en función del tiempo contando las pulsaciones se dan cuenta que lo que cambia es la distancia que recorre conforme cambia el tiempo. Es decir la caída es junta pero no es decimos matemáticas lineal. Dicen entonces que la gravitación de los objetos es acelerada. Descubre o inventa la física o mecánica que ahora estudiamos y con la cual nos proban en las universidades. Invecciones de la secundaria. En este momento Galileo funda el estudio del movimiento y funda la ciencia que ahora llamamos ciencia experimental. Entonces la ciencia no se va descubriendo a una persona sino que se va construyendo como actividad social y de hecho en diferentes sociedades unos en Italia otros en Francia que se mantienen en comunicación. Por ejemplo Galileo se carteaba con Kepler. Kepler que era moderano no era católico había escrito también el texto de las revoluciones de Copérnico y él también tenía duda de que el sol se moviera. Finalmente a partir de observaciones propias de Kepler y las comunicaciones que tiene con Galileo él también afirma que Copérnico debía tener razón que la tierra debería estar se moviendo. Y lo que hacen es estos descubrimientos lo hacen a través de una forma de observar y de pensar y de responder a las preguntas que surgen después de la observación. Y ese es el método que describe por escrito de manera sistemática revelada por lo que es que se le conoce como el fundador de la ciencia aunque junto con él está Kepler Galileo el mismo Copérnico sin años antes por cierto. Y la ciencia entonces surge como una entidad social en el siglo XVII aproximadamente XVI y XVII en esa región del mundo que está hacia arriba en esta imagen en Europa en Europa Mediterránea hacia el sur está África y en África hacia el este de África y poco más donde se ve esa especie de cuerno el cuerno del este de África ahí surgió ahora sabemos hace tres y medio millones de años no surgió se formaron por cambios naturales unos organismos que empezaban a matar en los pies los primeros son míticos que ahora sabemos como los ancestros esos ancestros también veían el cielo veían la tierra y veían lo que estaba alrededor de ellos y lo que estaba alrededor de ellos eran otros seres animales que se movían que si no corrías te pueden atropellar o que quizás ya estaba muerto pero podías comer hoy en día las evidencias sugieren que efectivamente los primeros primos dominicos que caminaban con los pies eran carboñeros comían lo que podían es eso entonces eran omnívoros y además carboñeros si el renozano estaba muerto me lo podía comer si estaba vivo tenía que correr y entonces tierra se corre más rápido que el 4 siendo póngido por ejemplo ese chimpancé o mono no si soy por ejemplo un antílogo pero los póngidos no son muy nervosos en tierra sobreviven mejor en los árboles en esta región de África hace tres y medio millones de años más o menos hubo un cambio climático muy importante la zona este se desecó y los bosques quedaron reducidos hacia el oeste de África por eso es que actualmente aquí lo que encontramos son con las chimpancés y no de este lado y los fósiles más antiguos de nuestros ancestros están de este lado no acá selección natural los que sobrevivieron vivieron aquí los demás murieron acá no se recuerdo entonces comían lo que podían tal vez en un cerón podían en un cerón porque corrieran en dos piernas los que no podían correr en dos piernas eran atropellados por en un cerón entonces fue una ventaja para sobrevivir el estar en dos piernas ¿cómo sabemos que veían ese tipo de organismos? esto no es un registro en África sino en Europa en la zona de Francia en las Cuevas de las con Francia donde tendríamos la evidencia podemos comprobar ahí está que hubo humanos que veían esos animales y que probablemente de esos de ellos se alimentaban y quizá también se morían bajo los cuernos de ellos si te persigue un reno o un alce pues si no corre suficiente o no tienes con qué defenderte probablemente pasas a formar parte del registro fósil antes de 15 el hecho es que bueno comenzamos en el este de África poblamos Europa poblamos Asia poblamos Oceanía siempre fuimos mamados desde hace 3 y medio millones de años en 99.9% de nuestra existencia como antropóides u homínidos hemos sido viajeros viajeros wanderers nómadas errantes errantes de viajar no de errar cuando nos pierden la pata los que no meten la pata sobrevivimos así bien el museo viajeros que no vemos nada a ver si podemos expresar un poco no pues te imaginas si es oscura completamente es completamente negra aquí ahora me puede decir un poco más ¿qué es lo que ven ahí? bonitos que son de estrellas sí aunque no vean en la ciudad de México todavía se ven estrellas esta está un poco más clara y se ve podemos jugar a ¿cuándo los puntos? ¿no? como los de pasatiempos podemos juntar los puntos y cada quien junta los puntos como se le ocurre de acuerdo a sus traumas si se coloque se le llama la prueba de la roja dicen por ahí ¿no? es que yo veo usted ahí es una mujer que es nuda parada y aquí una mujer es más saludada y por acá una mujer es nueva costada yo soy téril cochinada el hecho es que en antigüedad por ejemplo lo que les hemos traído es que actualmente los astrónomos reconocen y nombran la constelación de Orión ¿quién era Orión? pues los niños imaginaban que era un cazador en el cielo un cazador similar a los humanos pero más poderoso porque más poderoso porque era en el cielo y no lo podemos alcanzar a diferencia de la que se podríamos cazar iban cazados con nosotros también veíamos perros ya hace 10.000 años ya habíamos domesticado a los perros a los demás eran a los lobos y habíamos inventado a los perros a partir de la auto-masticada era la supervivencia no el más fuerte sino la supervivencia el más amable hablando de los dos no siempre la supervivencia más fuerte seleccionada por los humanos Sirio esta estrella llamada Sirio es la estrella más delante la constelación del perro grande o can mayor canis mayors mayores y es aquí esta es una fotografía que es evidencia de que o se mueve el cielo o se mueve otra cosa y ustedes ponen una cámara fotográfica con el diafragma abierto y el obturador abierto y le dan tiempo de exposición decimos lo que vemos es que se rayan salen movidas las estrellas pero salen movidas formando un cielo entonces le dice que alguien está rotando decía Ptolomeo que serían las estrellas la bóveda celeste se mueve decía Copérnico que no que era esta tierra la que se está moviendo Galileo Péter y otros fueron los que demostraron que Copérnico tenía razón pero siempre me gustó que las cosas se mueven y lo que se mueve para eso es estar vivo y es por eso que imaginamos que había seres vivos en los cielos como Orión como la constelación de la Virgen o Virgo y probablemente las teníamos asociadas a así como seleccionamos a los lobos amables para que nos acompañaran también seleccionamos las semillas que nos nutrían mejor y seleccionamos las plantitas que tenían más semillas y favorecíamos la reproducción de esas plantas con muchas semillas y las asociábamos porque las constelaciones que vemos en el cielo o conjuntos de estrellas que llamamos constelaciones cambian a lo largo del tiempo no siempre vemos a la misma hora la misma constelación toda la por eso los asillos las agruparon a las que veían arriba de ellos a lo largo de un periodo de tiempo llamado año encontraron doce constelaciones diferentes o doce como un bueno no lo contaron inventaron doce constelaciones diferentes las constelaciones del Zodíaco que todavía los astrónomos actuales las usan para poder identificar en el espacio en el cielo en el espacio objetos entonces las constelaciones coinciden con las épocas de floración con las épocas en las cuales las semillas las flores dan frutos y madura para las semillas por eso que las asociamos las constelaciones de los dioses con nuestras actividades terrestres le debemos las las cosechas a los dioses de la agricultura así lo explicábamos así lo entendíamos ¿por qué tenemos una buena cosecha? porque los dioses están contentos ¿por qué tenemos una mala cosecha? porque los malditos dioses se enojaron y nos dejaron y nos moramos de las no salgas a hacer un sacrificio y se apuntan creo que si hay unos empezaron a perder la fe pero yo no se acrediten a otros bueno domesticamos a los animales y a las plantas ¿qué fue eso? seleccionando las que eran nos eran útiles las plantas para comer los animales para que nos ayudaran a cazar o a protegernos de los animales que antes nos comían quizá el descendiente de lobo ahora dejaba a los lobos crecidos y así es como a partir de una planta completamente silvestre inventamos el maíz que actualmente comemos ya sea mezquita o en el orde con mayonesa y crema ¿a quién habló y le gusta con chile pequeno? o para el pozole por eso decimos que sin maíz no hay país sin pozole no hay país no hay país y esta relación de los periodos o de los sucesos de la naturaleza asociados a figuras muy poderosas que no podíamos alcanzar dioses fue una observación que se hizo en todo el mundo por todas las sociedades antiguas en Oceanía o en las islas del Pacífico la gente imaginaba dioses de acuerdo al lugar en la que vivían para los hawaianos la madre de la tierra era la diosa Pele los volcanes porque es lo más notable que hay ahí en Hawái es una isla volcánica en cambio donde no hay volcanes los volcanes no son dioses los dioses serán otros para los nativos norteamericanos los dioses serán los osos por ejemplo el oso parro no sé si han visto esa película de Disney o de la es ese motivo de esa película la reificación de la fauna local bueno esto es en Oaxaca y lo mismo se hizo en Jucatán con los mayas en sus dos periodos en la cultura maya clásica y en la post clásica la post clásica la post clásica también como una pre clásica no sé si también por ahí se quedaron más adelante como están en las películas ¿no? bueno ya mandaron si se acuerda es una precuela una precuela maya también o sea la explicación de la naturaleza con base en la imaginación de Dios es un fenómeno natural universal de las sociedades humanas los humanos tenemos imaginación podemos crear en la imaginación cualquier cosa que queramos ¿cómo sabemos que lo que estamos imaginando es cierto? hay que seguir en el ejemplo de Valerio hay que seguir experimentando usando el método de Lecárez por ejemplo bueno otras cosas que veíamos en el cielo esa es la cabeza de la constelación de Tauro aunque no creen esa foto a tú no eres de la Ciudad de México en la foto no salió la ranita así que esa es la simple la simple con la computadora y lo que vemos aquí es una estrella que por cierto es muy brillante se puede ver a simple vista más brillante que Antares en Escorpión las llaman mediante de Tauro Aldebaran gracias por recordar Aldebaran es más mediante que Aldebaran pero a diferencia de Aldebaran que junto con las demás estrellas de Tauro se van moviendo a lo largo del año todas juntas esta estrella viene con Tauro de repente dice no ya no se detiene en un día del año y después se regrese si la veo días posteriores o semanas posteriores respecto Tauro está por acá y después como que se empieza a arrepentir se detiene y vuelve a avanzar detrás de todo ¿y esto qué es? así la veían los asirios los unellos los babilonios los matas esas estrellas los antiguos los llamaban estrellas errantes porque erraban el camino de las demás estrellas eran como nómadas estrellas nómadas en griego hastares planetas ya se supone que son las que ahora llamamos planetas para los antiguos eran estrellas en el cielo solo que medio curiosas negrotadas caprichosas por eso es que las asociaban en este caso lo que se ve es el movimiento respecto a la alteración de Diego de Marte en diferentes días delante de un año alrededor del 2013 pero entonces Júpiter la experimenta que les mostré hace un momento está de acá es Júpiter hace dos años en un mayo cerca de Tau bueno algunos imaginan hacia Júpiter el dios del rayo del relámpago imagen cortesía de la agencia estacional mexicana la encuentran en la revista hacia el espacio número la persona la que conmigo bien ok Galileo entonces Galileo nos demostró que esas estrellas no eran puntos de luz en el cielo con el telescopio pudo ver Venus y a Venus lo vio como un disco pero dependiendo de la época del año cambiaba la forma parecería algo sin dar a la luna presentaba fases la luna vista con el telescopio muestra montañas valles grandes espacios y grandes accidentes teográficos no es un no es no es la diosa selene o con los shawki para los de chicas no es un mundo como la tierra de hecho Galileo viviendo en el norte de Italia la zona montañosa de Italia estaba acostumbrado a ver valles montañas y a calcular las alturas utilizando digamos la materia mediante los ángulos de las sombras que se recalman como en las tajeras por el pleno bueno eso es lo mismo con las montañas que es bien la luna calculó de manera bastante gruesa y en algunos casos con errores importantes alturas de diferentes formas holográficas en la luna ergo la luna es un mundo como la tierra y si Venus presenta fases como la luna siguiente conclusión Venus es el mundo ya no la diosa de la luna entonces Galileo nos explica que Júpiter también la Júpiter lo ve como un disco de luz ya no como un punto un disco similar a Venus es una estrella errante como Venus y es un disco como Venus por lo tanto Júpiter ¿qué debe hacer? ok y descubre además alrededor de Júpiter cuatro estrellas que nadie antes había visto él las llamó estrellas medicias porque creía que los príncipes de Medici querían un poco más de lana actualmente cuando hacemos como los satélites galileanos que Europa Ganymede está visto el hilo Galileo nos explica que Júpiter es un mundo no era el dios del trueno los dios del rayo perdón no quien nos explica que los rayos no son producto de un tés caprichoso como Júpiter o seos para los viejos fue Benjamin Franklin filósofo matemático hoy en el día le llamaríamos físico electricista no porque estuviera hablando contactos específicos así que llamaban entonces a ellos mismos él Alessandro Volta María Per todos se conocían y eran electricistas se decían así electricista meteorólogo periodista político constituyente firmó la declaración de la prensa de los ornios y la primera constitución de los ornios entonces era un esniche en monerías y él nos demuestra que el rayo el relámpago es un fenómeno eléctrico a través de experimentar afortunadamente aunque aquí en este dibujo parece que le está sujetando la cometa a un papalote fue su sobrino el que era científico no era tonto porque le pasara algo al sobrino también era irresponsable con los sobrinos recuerden haber acusado de no resultar a la niñez bien otros objetos que se ven en el cielo de vez en cuando a diferencia de las estrellas fijas a diferencia de la luna a diferencia del sol a diferencia de las estrellas cerrantes o planetas eran unos que sabían no era predecible su aparición en el cielo de repente estaban ahí quien lo puso quien sabe debe ser que hoy se estrenan más caprichosos deseos y de venos y de mar los planetas y casi siempre por lo mismo estaban asociados en diferentes culturas a eventos terribles este es un códice en el que se muestra a Montecuzoma hoy en día le decimos Montezoma Montecuzoma segundo observando un planeta sobre el valle de lo que ahora es el valle de México lo que sería Tenochtitan México Tenochtitan y consultó a patrólogos a sus estudiosos del cielo ¿qué significa eso? pues que vayas escribiendo tu testamento y poco después quizá eso lo 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 motivo a ser aceptivo de aquellos que un poco tiempo después llegaron por la costa de lo que habrá se estaban otros entonces porque estaba él esperaba entonces lo predispuso a estar adietro recibían los que luego fueron quienes acabaron con el imperio mexicano ahora sabemos gracias a Isaac Newton y este es un fragmento de los principios matemáticas y los naturales los principios matemáticos de la filosofía natural texto en el cual Newton a partir de los trabajos de Galileo y Kepler desarrolla la física moderna de la dinámica para explicar el movimiento de los planetas en órbitas elípticas alrededor del sol a diferencia de lo que había hecho Copérnico de que deberían ser órbitas circulares se equivocó perdón se equivocó si la tierra se mueve el sol está en el centro no es un error de Copérnico el llegar del sol no está en el centro de la trayectoria del movimiento de la tierra fue Kepler después de devanarse el acceso y dudar que sí mismo quien aceptó que la órgita tenía que ser la trayectoria de la tierra alrededor del sol y de los demás países alrededor del sol tenían que ser informados en el eclipse estando el sol no en el centro de la eclipse sino uno de los ojos modelo matemático por eso la matemática es una herramienta importantísima para poder entender mejor las cosas en el método que desarrolló escribió René de Hark y es aquí donde en los principios Newton describe cómo se mueven los cometas redorbitas elíquicas y paragónicas ya entendemos qué son las reyes ya entendemos qué son los planetas ya entendemos qué son los cometas cómo entendemos si no los coman los esperabones si te comían temprano morías temprano de hecho la esperanza de vida la esperanza de vida de los humanos ya homo sapiens desde que tenemos registro no alcanzaba los 30 años de edad hasta aproximadamente 1700 o 1800 ¿qué sucedió en esa época? además había otros efectos para poder saber que la especie humana iba a seguirse en la Tierra había que reproducirse y había que reproducirse mucho porque muchos morían al nacimiento muchos ni siquiera nacían y otros se morían junto con la mamá entonces las familias humanas eran numerosas porque pocos sobrevivían muchos morían en los primeros 5 años por enfermedades por enfermedades infecciosas eran esos hace 200 años no existía el concepto de enfermedad infecciosa los romanos llamaban el mal aire el mal aire enferma la gente la puede matar en latín malaria la malaria o el parotismo ¿qué sucedió aquí? bueno estamos hablando del siglo XVII siglo XVII XVIII época de Newton contemporáneo de Newton un poco mayor que Newton fue Robert Cook Robert Cook fue otro matemático astrónomo ingeniero filósofo biólogo británico presidente de la Royal Society y como presidente de la Royal Society hizo muchos trabajos dentro de ellos el desarrollo de la Royal Society moderno y no fue eléctrico pero el que funciona no pero sí la forma de las instituciones actuales se la dejamos a Robert Cook aunque el primero puso para un lente para poder ver cosas chiquitas había sido límite holandés en el siglo anterior Robert Cook fue de hecho aunque Clive Describa unos animáculos que encuentran en el agua animáculos pequeños no visibles a simple vista Cook es el primero que hace una distribución sistemática de seres microscópicos de hecho es el descubridor del concepto del descubridor del concepto de Padre Senna y descubrió muchos micro-robantismos obviamente es el padre de la teoría germinal de la teoría germinal posteriormente se asocian los gérmenes a las enfermedades y se descubre entonces la explicación a través de la teoría germinal de las enfermedades infecciosas o sea los micro-bichos nos enferman y nos pueden matar lo que vemos aquí es que a partir de esa época siglo XVII siglo XVIII siglo XIX empieza a aumentar la esperanza de vida aquí tenemos los datos de varios países ya pasa alrededor de los 40 años en general en el mundo en México en 1910 antes de la revolución la esperanza de vida era de 35 años ¿quién aquí tiene más de 35 años? ¿de ahí no está aquí? habría alguien más joven dando la charla ¿qué eran 10? ¿cuántos? 33 te quedarían unos años de vida promedio si tienes suerte no te caerán mi programa bueno ¿qué sucede? vamos descubriendo diferentes cosas ok aumenta la esperanza de vida sobre todo sobre todo a partir de la década de 1900 a 1910 cae un poco por la primera guerra mundial ahí se mueren muchas veces otros jóvenes pero después continúa subiendo la escena a la cual puede llegar la gente hoy en día incluso en México está arriba de los 80 años y es mayor para mujeres y para hombres si no sabes un asco tú manejando puedo ser pariáticos ¿bien? y por supuesto como vive más tiempo la gente y se sigue reproduciendo aumenta la población pues también hasta esto es en miles de millones de personas hasta digamos el primer milenio la población humana no llegaba a mil millones y aquí está el que les mencionaba yo 1700 1750 la emisión de la muerte de la muerte hace aproximadamente 200 años la emisión de la máquina en el vapor gracias al descubrimiento de las leyes de la termodinámica aumentó la cantidad de trabajo que puede hacer la gente con esos esfuerzos y la gente puede vivir más aunque las enfermedades desinfeccionales sigan enfermando y matando se facilitó un poco la vida con la emisión de las máquinas la máquina de error para las máquinas simples el descubrimiento de los antibióticos fue lo que provocó antes de 1950 fue una ilusión en la época de los 30 sobre los antibióticos que provocó este aumento en la población humana la gente vive más y se mueren más el problema es que si no nos cuidamos la cantidad de gente que va a ser denunciada ahora decimos más de 100 mil millones y eso lo sabemos gracias a este método que describió la década en 1637 bueno aquí el detalle de algo tenemos que comer afortunadamente en la década en la década de los 50 se dio un proceso de estudio de la producción sobre todo de granos maíz y trigo fundamentalmente posteriormente se hizo poner arroz que es la base de la alimentación humana artificial no así la humanidad humana no así la alimentación de todos los organismos la base de la alimentación de los organismos está en el océano en la fotosíntesis de la planta el planta marina esa es la base de la alimentación de todos los eléctricos en la tierra en el caso de los humanos la base son los granos y ¿por qué logramos producir fíjense donde en México alimentos con tal rapidez de crecimiento o reproducción de alimentos casi al palito de crecimiento de la pobreza gracias a ese método que él escribió en 1637 de la época esto es lo que se llama la revolución verde encabezada por el doctor Tomán Burro que trabajó en el otro lado del Estado de México en el Descobo en el Centro Internacional de Maíz y Trigo donde además se sigue trabajando la mejora de granos principalmente de maíz y trigo para aumentar la producción de alimentos sin aumentar mucho la extensión de terreno usando nuevas técnicas de manipulación de los organismos técnicas de manipulación de la parte más intrínseca de los organismos el responsable de la reproducción de los organismos los ácido-móñicos bueno de esa manera hemos logrado producir más y además la tecnología va bajando su precio una tecnología que se descubrió en la década de los 70's se implementó en la década de los 80's y desde aquí a los 80's se fabrican o se producen alimentos que se han mejorado para sobrevivir principalmente a través de diferentes estrategias por manipulación de los ácidos nucleicos tenemos ya trecarnos comiendo esas cosas y la gente sigue aumentando su esperanza de vida y sigue aumentando la población y además la tecnología desde la década pasada ha empezado a bajar el precio el precio de la tecnología está cada vez más al alcance de más gente es más con un poco de apoyo no muy grande económico ustedes puedan tener en sus salvas tecnología para manipulación de ácidos nucleicos hablen con el director a la calle con la electrónica con el gobernador que se está haciendo las ciencias para eso ha hecho que la biotecnología se incremente no solamente para la producción de alimentos sino para la producción de esas sustancias que nos ayudaron a morirnos menos como los antibióticos y otros fármacos actualmente la principal producción de fármacos no se hace extrayéndolos de fuentes naturales como se hacía en el pasado se mandaban biólogos a los bosques tropicales a buscar plantas raras o insectos de los cuales obtener sustancias químicas para probar en el laboratorio qué función tenían quizá para fines médicos para fines farmacológicos ya no se hace así actualmente gracias a que conocemos la estructura de muchas moléculas del metabolismo se diseñan molecularmente los fármacos y otros que se obtienen de micro de tiempos se obtienen a través de técnicas de formación por ejemplo otras sustancias que se convierten en fármacos porque ayudan a la salud como la hormona de crecimiento antes para la gente que tenía problemas en crecimiento y para terminar se les tenía que dar hormona de crecimiento obtenida de cadáveres humanos y era carísima porque tampoco se van por ahí bajando gente para sacar la hormona pero los cadáveres se obtendrían las glándulas y las glándulas extraían la hormona de crecimiento era carísima hoy en día las fábricas bacterias que tienen adentro insertado el gene de la hormona de crecimiento humano y eso actualmente tiene el costo de cualquier fármaco común pero así como lo que hemos podido hacer a través del método escrito por René de Carro nos ha ayudado mucho también de hecho la máquina de vapor ha generado otros efectos que no han sido tan benéficos para nuestra salud por ejemplo la contaminación aérea a través de quemar carbón de hecho que quemamos madera quemamos carbón quemamos petróleo se emiten gracias que algunos hacen daño directamente a la salud humana y por eso estudiamos la emisión de gases contaminantes del aire uno de esos gases que no exactamente nos hace daño porque de hecho lo producimos cuando resalamos lo que de hecho es que más lo producimos cuando respiramos a nivel celular se las admito cuándo es ahí se produce el dióxido de carbono cuando oxidamos los azúcares en el ciclo de Gays cuando tomamos oxígeno el oxígeno del aire y el carbono de los azúcares y los ácidos carboxílicos producimos el dióxido de carbono CO2 y los cerramos pero cuando empezamos a quemar carbón y petróle empezamos a reajar a mucho más dióxido de carbono el problema finalmente grave no es un proceso de contaminación en los urbanos sino las emisiones globales de dióxido de carbono producto de la industria basada en carbón en carbón no tanto carbón mineral como petróleo como gas natural y esta es un registro por medio de satélites el 10 de mayo del año pasado de la producción de dióxido de carbono en partes por medio ahí está la evidencia y lo que nos hemos dado cuenta es que eso tiene otros efectos que son más graves que tener que estar respirando el carbono de las largas a los pesos que son tan tóxicos no el dióxido de carbono hemos aprendido por medio de la ciencia de la termodinámica de la espectroscopía que absorbe el calor que emana de la tierra cuando se se calienta y este calor no va a escapar al espacio es decir la tierra del espacio queda atrapado con una compuesta pública de dióxido de carbono y eso ha provocado el aumento en la temperatura en todo el planeta y por supuesto en el aumento de la temperatura promedio las zonas más calientes donde se están en rojo las menos calientes donde se están en su y en plan el calentamiento global producido por las emisiones masivas de dióxido de carbono consecuencia de la combustión de productos de carbono o de carbono obviamente más caliente menos agua mayor evaporación menos agua líquida menos agua en el suelo esta es una proyección a 2075 de la humedad del suelo si seguimos emitiendo el dióxido de carbono mejor estamos haciendo hoy hay un día que no voy a desayunar no no es el que sanamos es el que quemamos ese es nuestra bueno yo no voy a llegar allá eso va a ser su futuro si ustedes no aquí van bueno hay soluciones ¿cómo actuamos? ¿con pánico? no hay soluciones si usamos el método que describió el DTK del 1637 a través de la generación de tecnología con base en ciencia por ejemplo podemos llevar agua potable incluso a los municipios más pobres desde Chávez donde se ubica este equipo que fue desarrollado por el método de Renegar en una institución o un organismo del gobierno de los Estados Unidos con siglas N-A-S-A no es Oceano la National Aeronautics and Space Administration un equipo para purificar el agua que beben los astronautas en estaciones espaciales astronautas ellos dicen que el café de hoy será el café de mañana recuperan al 95% la orina y el sudor para hacerla agua potable agua bebida y esos equipos actualmente están en Chávez y en otros lugares donde no hay agua potable en el mundo la ciencia la tecnología como la ciencia si beneficia a la gente en el día a día no tenemos que esperar mucho tiempo pero hay que hacerlo por eso es necesario conocer por ejemplo ¿qué está pasando con él? petróleo petróleo y gas líquido gas limpio esta es la curva de producción a lo largo del siglo XX normalmente y lo que encontramos es que por eso cada vez hay un petróleo qué bueno porque entonces ya habríamos que quemar y menos dióxido de caracol no será de forma masiva pero hay una cosa que dice no se preocupen tenemos biogás y vamos a producir biocombustibles como el bio dice pues estás siendo biotón ¿por qué tú quieres seguir quemando carbono para producir biocombustible y emitir a la atmósfera y por lo tanto seguimos debullendo al calentamiento que es uno de los causas del cambio climático porque el cambio climático no se trata del calentamiento que se genera por la reducción de carbono que trata del calor no el dióxido de carbono algunos de ustedes deben refrescos gaseosas o sea ahora lo dicen en mi pueblo el gas de los refrescos es dióxido de carbono que está disuelto adentro del refresco el dióxido de carbono se disuelve en el agua por eso el agua pura potable no es neutra sino que es ligeramente ácida no tiene que poner el cubo de limón para que sea ácida el agua de hecho debe tener un pH de 6.5 aproximadamente arreglita 6.6 el agua total no puede ser más ácida porque puede tener un punto de lino aquí lo que tenemos es una escala presente del pH pero en el agua oceánica en los océanos el pH es alcalino bueno era se ha estado viviendo desde aquella de los 50's y se ha observado una distribución en el pH que va a aparentar con el aumento del dióxido de carbono atmosferico porque el dióxido de carbono no se disuelve en el agua del océano y forma ácido carbónico por eso los refrescos gaseosos son ácidos que tan ácidos a ver si van a tomar de esos aguas negras de minerales muy aquí tiene un pH de 2.5 los refrescos de carbono tienen un pH de 2.5 porque además el dióxido de carbono tiene acero fosfórico aún así el acero fosfórico es una fuente para poder desidentizar de fe y entonces de energía todo con medida nada con eso el hecho es que los océanos los océanos son la base de la cadena y es por eso que si no entendemos la ciencia y la tecnología dado que nuestra civilización actual depende de la ciencia y la tecnología estamos condenados al desastre las decisiones de las autoridades de los gobiernos deben basarse en pensamiento científico y no en magia o en invenciones para que una tecnología sea realmente productiva tiene que ser realista como evidencia en los métodos de la ciencia por eso hay que aprender ciencia y a una gente común y corriente debe entender la gente que no va a ser biólogo o biotecnólogo o ingeniero bioquímico o ingeniero químico también debe entender la ciencia y hasta usarla porque finalmente es una forma de pensar y con eso te invito la ciencia no es nada más complejo que una forma crítica y autocrítica de pensar y explicar algunas cosas con base en experiencias verificadas y eso puede ser con la persona si quieren hacerlo como profesionales bien capital si no estudios universitarios para menos cuatro años de licenciatura y si quieren ser mejores aún pues se podrán pero para trabajar por ejemplo en las industrias o en el comercio o en la sociedad dando servicios con pensamientos científicos ya no es tan indispensable con sus títulos profesional como biólogos o biotenólogos pueden contribuir a su sociedad mejorándola para que ese panorama de científicos en Norteamérica no sea más que otro producto de nuestra administración gracias 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 Gracias. Gracias. Gracias.